Hola, ¿qué tal? Yo soy Ed Larkes y les quiero comentar sobre el proceso de composición y cómo fue para crear este primer EP que se llama Die Ya. Generalmente componer 15 temas y esperar un año completo para lanzar material nuevo es muy tedioso y a la par hace que la gente espere muchísimo tiempo para tener tu nuevo material. Entonces me animé a hacer un EP de tres canciones que se han así súper movido. Entonces ese fue el motivo por el cual empecé a escribir. Este EP cuenta con tres canciones. La primera es Get Out Of My Way, la segunda es Die Young y la tercera es Bad Tattoo. Y una de las cosas que me pone súper f***ing orgulloso es que tenemos colaboraciones de las cuales tenemos a Jessica Brugada. Ella es una chica excelente, una buenísima cantante, buena mamá, buena amiga de la academia. Y también contamos con la buena oración de Frank Kitawa Musi, él es un músico, es perfecto, un guitarrista de una banda paraguaya que se llamaba Forget Me Not en aquel entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!